Decíamos que en las últimas horas la vicegobernadora electa, actual intendente de La Matanza, Verónica Magario, se habría reunido con el senador por Juntos por el Cambio, estamos hablando de Roberta Costa, y es justamente a quien tenemos en línea y le vamos a consultar si es que podemos conocer algunos detalles de lo que ocurrió y de lo que se charló en esa reunión. ¿Cómo le va, senador? Buena mañana de jueves. ¿Cómo está usted? Un gusto hablar con ustedes, buen día. Bueno, ¿podemos conocer algún detalle de esta conversación con la vicegobernadora electa de las últimas horas? Sí, fue una conversación, digamos, de la gentileza de que la vicegobernadora electa, actual intendente de La Matanza, nos haya llamado, haya venido a conversar con nosotros, fue una charla muy cordial, donde empezamos a tratar de edificar cómo va a ser el trabajo en el Senado, y bueno, con las incertidumbres que siempre generan un cambio de autoridades, un cambio de gobierno, y más teniendo en cuenta la falta de conocimiento de alguna de las decisiones que vaya a tomar el gobernador. Entonces, estamos en un momento, digamos, en un stand-by, hasta que se conozcan algunos temas más para poder seguir avanzando. Bien, ¿cómo evalúa la relación previa a la asunción de las nuevas autoridades, con, en este caso, lo que uno desde lo periodístico entiende, las principales espadas, ¿no?, de lo que va a ser la oposición? Mire, el trato con la vicegobernadora, con Verónica Magario, fue muy cordial, de una persona que sabe a dónde viene, y en mi caso, que sabemos dónde estamos. Después, bueno, hay temas políticos que están sin solucionar, gabinetes que no se han anunciado, un montón de cuestiones que todavía quedan pendientes, y las sesiones el lunes, el lunes elegiremos las autoridades en que estemos de acuerdo, y seguiremos trabajando para encontrar los consensos de poder tener un presupuesto rápido, de poder darle los instrumentos a las intendencias, de poder manejar una provincia que está mucho mejor que hace cuatro años, que tiene la tranquilidad del sostenimiento económico para los próximos tiempos, y eso nos da la tranquilidad y no nos apura. Bien, hay mañana un vencimiento importante de la provincia, ¿no?, unos 5.200 millones, ¿se sabe algo por estas obras sobre el particular? Estaba decidiendo el directorio del banco entre ayer y hoy, a ver si había una refinanciación o si la provincia tenía que pagar. Por supuesto, la provincia tiene el dinero, porque lo dijo María Eugenia, que hay 25.000 millones de pesos en caja, cosa que hace cuatro años había 170, hay una pequeña diferencia. Pero si no acompañan la necesidad que tenemos de que el banco provincia le refinancia la provincia, este, en vez de haber 25, habrá un poco menos. Bien, me quedan dos preguntas, vamos a la primera de ellas. En el plano judicial, ¿no?, usted integra el Consejo de la Magistratura, hay juzgados, uno entiende que necesitan ser cubiertos, algunas situaciones que tienen que ver con algunos jueces y demás. ¿Cómo ve, digamos, ese panorama en los primeros 90, 180 días de gobierno? Lo primero que le diría es que en los primeros 90 prácticamente nada, no hay comisiones en el Senado, no hay actividad del Consejo de la Magistratura, o sea que hasta marzo no veo que podamos avanzar mucho con eso, salvo en algunos piegos, si se quiere avanzar, que están en el Senado y están aprobados por las comisiones. Nosotros, como siempre, esto se trabaja, se ha reformado la ley del Consejo de la Magistratura, hoy es doble examen escrito y oral para aquellos que tienen que aprobar y se presentan al concurso, tienen que pasar todos los filtros, todas las entrevistas, y nosotros, como siempre, como nos manejamos estos cuatro años, vamos por los que representen, o los que presenten mejores características para cubrir los espacios. Por supuesto, hay tantas instancias que hay que acordar y nosotros siempre estuvimos dispuestos a acordar. Creo que no hay caso en alguno, salvo una rara excepción de la excepción del bloque del Frente Justicialista o del Frente de todos ahora, que en un solo caso y que todos los demás fueron por unanimidad, así que se ha trabajado muchísimo por lograr los acuerdos. Y así vamos a seguir. Imagino que va a haber extraordinarias durante este verano. Yo creo que sí, tendremos extraordinarias en diciembre, tendremos en enero, tendremos todo lo que el gobernador necesite. Bien. Vayamos a la última, esta más que nada es una consulta técnica, porque se sabe que el gobernador electo, Axel Kicillof, va a asumir el día 11. El mandato del actual gobernador a la saliente, María Eugenia Vidal, finaliza el 10. ¿Se especula con algún gobernador interino, digamos, cómo sería la modalidad o cómo se podría... El que resulte electo vicepresidente primero del Senado el día lunes, será quien ocupe el cargo interinamente de gobernador el día martes. Hoy ese cargo lo ocupa usted. No, 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 yo soy presidente de los que hoy ese cargo lo ocupa Horacio López, pero que terminó su mandato. Bien. O sea, que hoy ese cargo está vacante, hay que elegirlo el lunes. Bueno, veremos entonces. ¿Usted cree que este cargo... Estamos trabajando, va a salir todo bien, de última se demorará un poco, pero va a salir todo. Bien. Nosotros tenemos la voluntad, lo que pasa es que en este caso, que solamente se vivió en el 99, cuando la alianza también tenía mayoría en el Senado, hay que entender que las mayorías tienen la capacidad y son representantes del pueblo también. Y si se dio una circunstancia donde el Ejecutivo lo ganaron ellos, si nos tocó ganar el Senado a nosotros, nosotros también tenemos que tener posiciones de decisión. Muy bien, Senador Costa, que siga usted muy bien. Gracias por su gentileza. Gracias a usted. Estoy muy atento siempre. La credibilidad en la información se mide por su trayectoria. De lunes a viernes, el primero de la mañana, con Claudio Ponce de León. El primero de la mañana, 100% periodismo. Es una maravillosa, maravillosa vida, solo para ir.